www.leadelpesca.com tu tienda de pesca online hola amigos de liderpesca pescadores y pescadoras de todo el mundo os presentamos hoy la nueva esquina de molis marquetaliana molis novedad 2014 en este caso la que ha llegado en nuestra redacción es una esquina de casting en 7 pies 213 y en acción h de 7 a 42 gramos lo primero que llama la atención de esta nueva esquina es el peso tan reducido que tiene teniendo en cuenta que es una 7 pies en acción h es una caña que no pesa absolutamente nada punto 1 montada con un anillado tipo k de si rozamiento 0 para pescar poder pescar con cualquier tipo de hilo montamos monta también una un importa carrete con un diseño espectacular con incrustaciones de carbono y es un diseño exquisito ya sabemos que molis misma mucho el diseño y la presentación de su producto mango de eva japonesa con un grip buenísimo tiene muy buen agarre duro y con el detalle de la firma de molis del logo de molis grabado en la eva todo esta combinación de características hacen de la escribían una caña muy atractiva porque no decirlo muy muy bonita ya sabemos que el diseño también forma una parte importante ahora a la hora de elegir una caña la nueva esquina tiene un diseño espectacular por donde se mire y es muy fina también decir que la serie esquina novedad 2014 las tenéis disponibles en spinning y en casting este modelo en concreto es de casting pero la hay en spinning tanto para agua dulce como para agua salada en uno y dos tramos también decir por último que la relación calidad-precio de la serie kirjan es increíble teniendo en cuenta de que la más barata oscilan los precios entre 130 y 160 euros pvp recomendado por molix bueno amigos pues para finalizar el vídeo esperemos que os haya gustado la presentación de esta nueva kirjan os vuelvo a repetir que en calidad diseño y precio esta caña sin dudar nos va a dar que hablar bastante esperemos que si os haya sido os haya gustado el vídeo le deis al me gusta y no olvidéis compartirlo en las redes sociales y con esta nueva kirjan esperemos también que la hagáis tuché a los peces muchas gracias www.deaderpesca.com tu tienda de pesca online